La verdad. Una corta y relajada conversación acerca de la verdad. Melchor, estoy tan feliz de haber encontrado la verdad. La verdad. La verdad de la vida. ¿Dónde la has encontrado? En la Biblia, por supuesto. ¿Encuentra uno la verdad ahí? ¿Sí? Melchor, la verdad de Dios está escrita en la Biblia. ¿La verdad de Dios? Sí. Eso no está mal. Melchor, debemos estar felices de que la verdad está en la Biblia. Tomás, si yo leo la Biblia, ¿encontraré entonces la verdad sobre la vida? La Biblia está llena de revelaciones. ¿Pero Tomás, es cierto eso? Sí. ¿Pero no es así que uno puede interpretar la Biblia de diferentes maneras? Es posible, pero no es menos cierto que en ella está la verdad. ¿Cuál es la verdad que puede interpretarse de diferentes maneras? Pero Melchor, lo que vale es interpretar correctamente lo que está en la Biblia. ¿Y cómo se hace para interpretar correctamente? ¿No es así, Tomás, que ciertos teólogos interpretan de una manera y otros de otra? ¿Entonces, en qué interpretación hay que creer? Tomás, ¿cómo sabemos cuál interpretación de las palabras de la Biblia es correcta o errada? Ten confianza, Melchor. ¿Confianza? ¿Qué quieres decir? Tomás, ¿de qué nos sirve una verdad que nadie sabe cómo interpretar? A veces la verdad puede estar escondida. ¿Escondida? ¿Por qué? Es un proceso, Melchor. ¿Un proceso? Puede tomar tiempo descubrir la verdad. ¿Cuánto tiempo? A veces unos meses, a veces decenios. ¿Decenios? Eso es mucho tiempo. La vida es larga. ¿Lo suficiente? Así lo creo. Melchor, hay quienes descubren la verdad en su vejez. Así, pero no sería mejor si uno la descubriera más temprano en la vida para al menos haber sacado algún provecho de ella. La verdad está ahí. Solamente hay que descubrirla. Tomás, ¿cómo sabe uno si esa verdad de la cual hablas es auténtica? Pero Melchor, es Dios quien lo ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Que es verdad. Y por lo tanto es verdad. Claro que sí. Así que solamente porque Dios cree que es verdad, tiene que ser verdad. No digas solamente. ¿No te das cuenta de que estamos hablando de Dios? Pero Tomás, y si yo no creo que sea verdad, ¿estoy equivocado entonces? Así lo creo. Pero si es verdad lo que Dios dice, ¿cómo podemos cerciorarnos de que realmente es auténtica? No necesitamos hacerlo. No. Dios es Dios. Y Dios es confiable muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!